Ay Dios mío, esa canción me recuerda a mí No me digas que leí más noviecita que te dejó No, otra ¿Otra? Otra Yo estaba como el tercer año en el chiderato Bueno, imagínate tú Queda el tiempo, ¿no? Es la música que está colocando nada más y nada menos que Ángel Mar Con nosotros en esta hora Vamos a tener muchos y yo aquí invitado durante todo el día A las 11 de la mañana del Back to Back Tenemos concursos, tenemos entradas, tenemos de todo Por supuesto también, están con nosotros, compartiendo los protagonistas Y van a conversar con nosotros, compartir con toda la pandilla Así que vénganse, los esperamos acá para disfrutar de esta Gran, gran prerrumba que hemos preparado con mucho cariño Agradeciendo por supuesto a toda la gente de RIA De verdad estamos disfrutados de ser Y todo lo que han hecho para que hoy pues estemos acá Un día esperado como Anel Aux que llegara el día viernes Ya está, así que vénganse, compartan con nosotros Disfruten de la buena música Y vacíles, este vacilón, ¿no es así? Sí, 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 sí Y bueno, y hablando de música, sigue el performance de Ángel Mar ¡Gracias! 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 Let your body talk to me tonight We come from underground ¡Cherry! ¡Eso! ¡Seguimos! Estas mezclas del band están, están, como dicen ahora, están de un bueno, están de un más fina ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Excelente, excelente! Bueno, y sale el sol, mi gente Un aplauso a toda la gente que está aquí Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros Hoy tenemos de todo Tenemos aquí jubilados Tenemos gente, ya Tenemos gente en la andadera, que se vino en su andadera, Dios mío Aquí hay una cosa importante Aquí tenemos gente en el público Que, eh, eh, más ni uno perdió el reposo, ¿no? Perdió el reposo, ¿no? Perdió el empleo Ay, mamá La gente que está, los jefes que están escuchando, nos van a decir Oye, Curarita no vino, porque se siente mal De repente está aquí, pero para cuidar clientes ya no vamos a decir nada Bueno, porque necesitamos que Que se vengan y compartan con nosotros Salió el sol, señores, no hay excusas para estar aquí En esta transmisión especial De Real Entertainment y de Ciudad 885 FM En esta, en esta prerrumba, en esta antesala A lo que va a ser mañana El espectáculo, uno de los espectáculos Más grande Del año, en toda nuestra ciudad En todo nuestro estado, yo diría En Venezuela, porque fiestas retro Como las que hacemos aquí en Marcai No las hay en ninguna parte Gracias a Real Entertainment Con este montaje impactante Sí, porque no solamente va a venir a disfrutar Del vacilón, de Generación 80 Sino de la buena vibra Del montaje increíble Que bueno, que Real ha hecho Y ha preparado para todos ustedes Así que tiene que estar aquí con nosotros Compartiendo esta huachafa, esta alegría No importa que bueno, ya estemos muchachos Sí, sí Estas caderas estén hermanos Ay mamá Yo por lo menos, yo estoy sentado aquí Y no sé cómo bajarme de aquí Pero, en algún momento me bajaré Este, así que nos esperamos en Galenos Beach Bar Estamos en vivo y directo Transmisión del vacilón Y a las 2 de la tarde tendremos A Germán Alexander Y vamos a estar nosotros también Claro Porque... Que me trae ahí Es más bonito que me trae a Germán Que anda por ahí Para que venga Y comparte con nosotros también ese vacilón Porque esta ciudad 885 FM Una radio positiva Una radio Bueno, que se ha ideado Con mucho cariño Para que usted disfrute De... La mejor música Y por supuesto El mejor entretenimiento Así es Bueno, continuamos con la música Y las mezclas de... Nada más y nada menos Que honor tener este caballero con nosotros Mezclando el vacilón Seguimos con la mezcla de... Ángel Mar Y la manager ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!